¿Puedo volar? ¿Cómo no podemos volar? ¿No es? ¿Miren eso? ¿Miren, ¿le estáis? Muy bien. ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Oye, oye, oye? ¿Oye, oye? ¿Oye, oye? ¿Ya me gusta? Mira, paró el bambino. Ahí, mamita, no se va a perder. ¿Y hasta allá vamos a ir? Cuando nos voy a jugar el maile, ya no se va a perder. ¿Y si no se va a perder? ¡Solver! ¡Oye, oye! ¡Solver! ¡Oye, maile, ¿también? ¿No se va a perder? y nosotras en los perros, dijimos, ¿vendés? ¿cómo estás dando? ¿vendés? hay otro palo de haitona, vamos a montar haitona, maile y ahora vamos a montar haitona 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 ¿cuál es? bien, bien, bien Adiós